En esta casa tenemos súper claro que sólo la moda y la cultura pop nos salvarán, ¿verdad? Pues entonces, no tienen nada que hacer sino ponerse cómodos, dejarse cubrir por el manto celestial y fashionista de Queen Bee, y así yo puedo darles la bienvenida al análisis de moda de Black is King, uno de los más completos que encontrarán en internet. Bienvenidos a tanto. ¡Hey! Yo soy Gerard Cortés. ¿Cómo están mis BFFs? Espero que listos, que estén preparados, porque esto es mucha moda, demasiada diría yo, y por sorpresa, como le gusta a Beyoncé. Black is King pasará la historia en el mundo del pop y la moda, porque hay mucho detrás de esta producción que se hizo con Disney+. Y sólo ustedes, mis best fashion friends, saben lo que siento. Esto no es una cuestión de ser fan o no de Beyoncé. Si forman parte del Beehive, pues van a estar muy contentos. Pero si no, también van a descubrir otra forma en la que la moda y la música se unen para hablarnos también de temas importantes sobre lo que pasa en el mundo actualmente. Ustedes recuerdan que el 19 de junio del año pasado, cuando todavía pensábamos que el 2020 iba a ser nuestro año. Ese día, Beyoncé lanzó The Lion King de GIF, un disco que salió en Spotify con música nueva. Yo tengo que decirlo, me siento un poquito avergonzado. Yo ni siquiera terminé de escuchar el disco el año pasado. No sé, creo que estaba pensando que era simplemente un bonus a su papel protagónico en El Rey León y ya, que no iba a ser nada trascendental. Obviamente, todo eso cambió este año, cuando Beyoncé decidió lanzar un trabajo cinematográfico que acompañara este disco. La música de este disco se terminó convirtiendo en un álbum visual y que salió, pues, nada más y nada menos que en Disney, cosa que a mí me parece poderosísima, ya que por primera vez estábamos viendo en Disney una historia como El Rey León, pero que se comprometió mucho más, que decidió ponerse seria. Así lo veo yo, porque Disney siempre nos ha dado historias de diferentes culturas alrededor del mundo. Mulan, Moana, pero todo en un tono un poquito infantil y fantasioso. En este caso, al trabajar con Beyoncé y su equipo creativo, la cosa tuvo diferentes capas e incluso no estaríamos viendo la historia del Rey León protagonizada por Beyoncé y ya, sino estaríamos viendo un statement, una declaración sobre la belleza de lo negro, de la piel oscura, de la cultura afro en el mundo, pero sobre todo en África, como les dije, que tiene demasiadas capas, como una cebolla, que incluyen religión, arte, literatura, poesía, realidad social, y todo eso lo van a entender al final de este video. Me lo pongo como meta, y ustedes saben que yo no hablo así por hablar. Lo primero que debemos hacer es ya, yo sé que ustedes ven mis videos con el teléfono en mano, ir a Instagram y seguir a Serena Akers. Serena es la encargada del vestuario, diseñadora del vestuario de Beyoncé, desde hace bastante tiempo. Yo podría decir que ella es la responsable de que Beyoncé descubrió esta silueta que le funciona súper bien, pegada al cuerpo como una sirena, pero que envenena un poco con guantes, con sombreros tipo Pamela, ochentera, medio electro. Podríamos decir que es las prendas básicas de Beyoncé. Porque con Black is King, la cosa cambia. El trabajo de Serena en el mundo de la moda, a mí me parece trascendental. Creo que lo que está pasando ahora, justo con el movimiento Black Lives Matter, y la forma en la que, no solo las protestas están buscando acabar con el racismo en Estados Unidos, y en el mundo, también están impulsando a mostrarnos la excelencia negra, esta gran cantidad de talento en los diferentes ámbitos del mundo de la moda, de la música, del arte, y obviamente eso está haciendo que el mundo de la moda se haga mucho más rico. Decidí sentarme porque siento que este trabajo de investigación lo amerita, y bueno, tenemos un cambio de vestuario porque yo creo que Beyoncé lo merece. Estoy seguro que me está viendo, ella nos ve en todo momento, y hagamos todo lo posible por que se enorgullezca. Les estaba comentando, yo de verdad sí creo que el movimiento Black Lives Matter puede servir de inspiración en toda Latinoamérica, sobre todo, hablando en temas de moda, porque sí, en Estados Unidos, ahora se está visibilizando más el talento de diseñadores afroamericanos, tanto que esta gran tierra de un Michael Kors, un Tommy. Ahora, New York Fashion Week es la pasarela de Christopher John Rogers, la pasarela de Pierre Mose, que moderniza todos los aspectos culturales de su pasado, y lo convierte en algo de deseo. Y esto no lo digo porque quiero seguir pegado en el monotema de la visibilidad, sino porque de verdad creo en ella, y me parece que fortalece a la industria de la moda en cada país de Latinoamérica y el mundo. Pero bueno, lo importante no es solo mencionarlo, sino tomar acción, como lo hizo Serena Akers, que no solo ha trabajado para Beyoncé, sino que también es la creadora de Black Own Everything, un portal en donde si eres un diseñador afroamericano o un diseñador negro en el mundo que quiere mostrar su talento y sus diseños, se puede inscribir en este portal. De verdad, a mí Serena me inspira y creo que ustedes también la van a amar. Beyoncé lo dijo, con este álbum visual quiero presentar elementos de la historia negra de África y sus tradiciones, con un twist moderno y un mensaje universal. Fíjense cómo este historiador de moda, Darnell Jamal Lisby, habló con la revista Time para dejarnos súper claro cómo cada uno de los peinados utilizados por Beyoncé son algo que sirve para delimitar geográficamente la historia de Black is King. Son tres ejemplos muy puntuales. El vestido negro de organza diseñado por Timothy White que en realidad no es el protagonista de esta imagen sino lo es el peinado de trenzas que elongan a Beyoncé hasta convertirla en una diva de tres metros. Pues justo esta elongación viene de la cultura del centro de África y del Congo y tiene como nombre el peinado Lipombo y me parece hermoso verlo de esta forma porque es una de mis imágenes favoritas y estamos viendo la belleza africana desde otro punto de vista que no es el de un documental de Discovery Channel. Número dos cuando vemos a Beyoncé en esta extravaganza de animal print con estos cuernos gigantes no es Beyoncé utilizando un animal print nuevo que no había utilizado y llamó a Ricardo Tisci de Burberry no ella agarró el trabajo de Ricardo Tisci en Burberry que se supone que en este momento es una forma moderna de ver lo británico y lo llevó directamente al sur de África porque justo la tribu Zulu tiene a las vacas como un animal sagrado y además forman parte de todas sus ceremonias y yo gritando Brown Cow Stunning no 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 Beyoncé lo planeó todo y lo tiene súper claro yo estoy aquí emocionado y número 3 las envolturas de pelo creadas por Jerome Lamar un diseñador afroamericano que me encanta Beyoncé le dio la oportunidad de crear estos maxi tocados fabulosos que representan un pilar para la cultura africana estos turbantes tuvieron su fantasía y su momento importante en Black Is King y alucino muy bien vamos con los vestidos que probablemente protagonizarán nuestros sueños esta noche y el resto de esta semana mes o de nuestras vidas el primero fue diseñado por Wendy Nichol esta diseñadora es de Estados Unidos y me encantó que cuando me metí en Instagram empecé a ver que forma parte de las movilizaciones del movimiento Black Lives Matter este vestido blanco es perfecto para que Billion se separe en esta playa fabulosa magnificente y protagonice la escena del bautizo una de las cosas que me gusta de este vestido es que está hecho con diferentes retazos de seda de organza de tul todo hecho para que se vea así como crudo como un vestido de naufragio este vestido blanco yo siento que está hecho en diferentes capas porque la tela blanca puede fácilmente mostrarse como un vestido mojado las transparencias hacen eso y esta es una tendencia que en el mundo de la moda no es nueva yo les recuerdo que hay un vestido mojado ultra famoso que es el de Marguiela se acuerdan me parece que Marguiela ha utilizado esta técnica en diferentes ocasiones y en su última colección de alta costura lo volvió a presentar momento mojado número uno momento mojado número dos cuando Hussein Chalayan en el Spring Summer 2016 nos mostró estos vestidos que se transforman con el toque del agua que hermosura momento mojado número tres acabamos de ver a Nick Minash anunciando su embarazo con un vestido blanco que amé y que es de una marca nueva llamada Di Petsa que descubrí que no solo hace vestidos mojados para novias sino que también aplica en esta técnica en tops en camisas en playeras en lencería y está convirtiendo este efecto mojado en algo mucho más vendible podríamos decirlo yo estoy enamorado de esto Beyoncé nos está dando tendencias quiero que vayamos ahora con una de mis partes favoritas este video yo lo sé va increchendo viene la parte de los brillos las lentejuelas los diamantes las piedras falsas obviamente esta es una de mis partes favoritas porque yo sé que brillo con luz propia pero muchas veces hace falta y tú lo sabes un poquito de ayuda para dejar ciegas a todas tus haters find your way back debo decir que amé ver a Beyoncé no como una dos tres cuatro cinco sino como seis estrellas diferentes recuerdan cuando Rafiki le dice a Simba oye mira las estrellas bellas son los dioses del pasado y no debes olvidarlos porque recuerda que lo que está en tu pasado te define hoy y te puede ayudar a ser mejor persona en el futuro me encanta como hace perfecto match esa parte de la historia del Rey León con el mensaje que quiere dar Beyoncé a toda una gran parte de la sociedad que en este momento necesita empoderarse siento la necesidad de mandarle un beso al equipo creativo de Beyoncé cuando decidieron convertirla a ella en seis estrellas diferentes en seis dioses reyes del pasado con looks de las marcas que para mí son las que mejor trabajan los brillantes hoy en día este primer look en el desierto durante el día que tiene el catsuit negro con los brillos con los flecos fue diseñado por Blue Dazzle una marca que ya yo seguía en Instagram y que hoy en día tiene piezas super vendibles tapabocas tops pero lo que más me gustó fueron sus medias de sana distancia si me veo sexy brillo lee lo que dice no te me acerques de verdad creo que el éxito de cada uno de estos atuendos tiene que ver con cómo se combinaron las piezas con los accesorios con los tocados con los lentes todo todo junto era como demasiado brillo y eso me encantó y me inspira incluso pero uno de mis favoritos tiene que ser el momento en el que vi ese vestido de Aria Aria es una marca de Nueva York que está triunfando actualmente pero que para mí justo este vestido joya es lo que los pone en nuestra mente en nuestro top of mind esta marca hace ropa increíble vimos a Dua Lipa con el vestido de corazón tipo cenicienta azul claro en el fashion film The Vogue pero en realidad son sus piezas joya Aria está haciendo sus piezas joyas lo que relacionamos directamente con su nombre hemos visto este vestido de Aria ya en otras ocasiones recuerdo a India Moore en el Gay Pride de hace unos años se veía fabulosa pero en otro contexto y me pareció perfecto ahí pero necesitábamos ver este vestido en una diva de verdad en un momento pop como este me encanta que lo pusieron justo en un fondo negro y que el brillo es el protagonista y creo que lo más bonito de Aria es que sabe hacer esto muy bien con brillantes de colores lo que más vemos suele ser piezas con brillantes tipo Swarovski así en blanco pero esto en colores me parece una magia que va un poquito más allá el vestido de flecos de brillantes fue hecho por Lace Baltanaya lo que me gusta de todo esto es que estoy viendo marcas las que yo sigo desde hace un montón de tiempo y que conozco que eran marcas pequeñas que no eran de renombre y hoy los estamos viendo aquí wow triunfar y esto es el trabajo justo de Beyoncé con su directora de vestuario que no solo se preocupan por el nombre si es famosa o no si es high fashion o no perdóname pero si esta marca es emergente se convierte en high fashion desde el momento en el que toca la piel morena de Beyoncé algo interesante este vestido maya brillante de Alexandra Rich no era con esa abertura pero bueno obviamente nuestra reina necesita que sus curvas se muevan cómodamente cuando baila por cierto este maquillaje estas cejas fabulosas de cristales también son toda una inspiración para mí y espero que para ustedes pero estas son unas muy puntuales Aria esta marca de Nueva York que les comenté también creó kits de maquillajes con brillantes tienen para los labios para la cara para las cejas y son fabulosas me encantan por cierto anoten también el nombre de Lauren DeWitt ella fue la encargada de varios de los accesorios que se utilizaron en este video y además también fue la que hizo todo el look de Stupid Love el video de Lady Gaga y eso lo hizo increíble ella es como reina de las cadenas y lo sabe hacer muy bien obviamente teníamos que hablar de Don't Jell's Me otra de mis canciones favoritas amo como de repente se mezclan lenguas africanas en las canciones la música es música pop en África pero llevada al mundo el mundo no la había escuchado de esta forma con videos tan producidos como estos y con Beyoncé de nuevo continuando la racha de looks diseñados por Aria si el vestido creo que también es Aria los cristales que lleva y si me hizo gritar otra vez con la serpiente ya van dos gritos que tengo el primero cuando cayó ese meteorito y esta mujer se quitó el y luego cuando la vi con la serpiente yo creo que si grité durante todo todo el día y de repente ver a Jemmy Alade bailando con ese vestido de fringe de flecos naranja como si fuera el autolavado fashionista perfecto con más ritmo que nadie en el mundo me llenó de vida justo por eso dije que se prendió esta vaina incluso amé ver looks de hombres que me inspiraron la boina con el montón de cristales y de piezas de metal que me recuerdan justo a Moschino lo mostró en algún momento y yo me quedé con ganas de tener una de esas boinas negras intervenidas por Jeremy Scott y también me hizo recordar el trabajo de la mexicana Georgina Treviño que interviene piezas con metales y se ve increíble se puede convertir en una de mis tendencias favoritas de este año todo se torna blanco significa como en la santería los funerales son así de blanco el vestido el sombrero los guantes me encantaron son esa fórmula que ya les dije muy Beyoncé tenemos que rescatar lo bonito del efecto de cuerdas amarradas en la parte de la cintura me parece muy BDSM se ve increíble y lo que a mí me gustó más fue cómo jugaron con el maquillaje eso sí me pareció como un shock on point búscame la pintura blanca que me voy a pintar la mitad de la cara ya mood forever tiene toda la calidad del mundo para aprender una fiesta fue otra de mis partes favoritas de esta película hay tanta moda hay tantas imágenes creo que pasa mucho es como el momento más es más de esta historia y obviamente tenía que ir de la mano con el animal print ustedes saben muy bien que no es nada fácil seguir el arte de mezclar diferentes animal prints pues esto es una clase magistral dictada por Beyoncé y Serena yo analizándolo obviamente no soy yo quien pero lo vi muy como una distopia en donde esa es la vida que todos merecemos y que mucha gente merece que ni siquiera ha tenido la oportunidad de llegar ahí porque nacen y les dicen no no tú nunca vas a hacer esto pues ahí está Beyoncé demostrándolo con sus carros mansión séquito de gente fabulosa algo que me gustó de este video es que cada escena con diferentes grupos de personas es como mira esto mira o sea puedes verlo 10 veces y siempre vas consiguiendo un par de lentes de sol increíble una joyería un maquillaje nos regaló frames de belleza que pueden durar un segundo pero si los detienes son para toda la vida Mood Forever tiene varias partes que me gustaron primero obviamente ella está en su casa como una reina ella despertó así las batas de baño las batas de casa como pieza de moda mira necesitan ser normalizadas estas dos batas me recordaron a lo que hizo Palomo Spain en su colección hotel lo recuerdan que las batas se convertían las batas de baño se convertían en un vestido de alfombra roja incluso Rita ahora utilizó uno de estos diseños en los MTV's pero la más llamativa es la bata con el estampado de dólares que es de una marca llamada Lucky Confetti una marca que nadie conocía y ahora esa bata se está vendiendo en el mundo como pan caliente wow o sea el toque de midas el toque de B y tengo que explicarles obviamente porque el animal print sobre el carro frente al río en la noche es mi escena favorita y es porque fue diseñada por Pierre Paolo Piccoli si el caballero el príncipe de la alta costura por no decir el rey pues fue el que creó este diseño de animal print es un leotardo hecho con lentejuelas brillantes y el maxi abrigo gigante que si es muy valentino pero no lo habíamos visto en ninguno de los desfiles de alta costura porque este fue hecho por Pierre Paolo solo y exclusivamente para este video fueron 300 horas de trabajo manual porque cada una de las lentejuelas fueron cosidas a mano es así como un abrigo de animal print se convierte en algo más que un abrigo de animal print luego hay un vestido de leopardo asimétrico de Kujameri una marca que no era nada famosa y que hoy en día ya se está convirtiendo más famosa después de ver este diseño que hizo que me gusta porque es el típico diseño para Beyoncé aquí estamos viendo varios diseños que ella utilizaría en una alfombra roja no se ven ajenos a ella no se ven raros son esa silueta clásica pero que de repente tienen y me gusta mucho cuando lo hace ángulos rectos me deja sin aliento los lentes con ángulos rectos larguísimos también me encantaron y obviamente lo vamos a dejar de lado a el esposo de Beyoncé porque me encantaron sus looks de Gucci creo que lo que más me gustó fue el look totalmente en color neutro en ese color beige porque siento que es una gran idea para un look de caballero amo como se ve el diamante gigante lo vi y dije Alessandro Michele si obviamente eso es Gucci me encantó como se ve en el niño y en él es que todo me inspiró en esta parte en Mood Forever Mood Forever es un mood por siempre otra de las cosas que me encantó y no sé si solo yo soy el que nota esto es que si vimos a Beyoncé con un trajecito tipo Chanel diseñado por Balmain Balmain siempre agarra el diseñito de Chanel clásico el traje de tweed pero le quita el tweed le pone brillo le pone exageración aquí le puso como un efecto felpudo brillante con los flecos en la falda en la chaqueta si es un look que Dua Lipa usaría que veríamos en Rita Ora o en cualquier celebridad slash fashion blogger tal vez pero no es cualquier cosa cuando lo utiliza Beyoncé lo transformó en otra cosa al ponerle el head wrap esta envoltura de pelo africana le puso los accesorios y los dos maxipoodles siento que necesito esa escultura de Beyoncé en una plaza o en un parque les dije de la fórmula de Beyoncé pues ella la hace en diferentes proporciones y dimensiones cuando está saliendo de su carro con la bata vestido de ópera y el sombrero más grande creo que es cuando ella agarra esto y lo convierte en lo que sería el oversize o las proporciones exageradas para Beyoncé obviamente este fue otro momento en el que grité la parte de la piscina con todos los hombres vestidos de naranja me vieron cuando me puse el traje naranja de Edgar Aguilera bueno me acordé de eso me sentí bien y seguí adelante grité cuando vi a todos los niños lanzándose al agua y a las bailarinas de repente sale Beyoncé con una versión obviamente elevada de esta combinación que yo amo la de el fuchsia y el naranja o el fuchsia y el rojo es una de mis combinaciones favoritas tengo que decirlo se ve increíble Beyoncé en el agua bailando y obviamente toda esta fabulosidad no fue inventada por Beyoncé esta es una escena que hacía falta ver hoy en día pero que viene de los años 40 cuando esta actriz Esther Williams hizo películas icónicas de sirenas y de nado sincronizado cosa que me parece súper interesante porque justo esa película y esas escenas tan icónicas de los años 40 nunca habrían sido creadas con un cast solo de gente afroamericana o solo con gente de color de piel oscura no nadie lo habría hecho en esa época y justo que Beyoncé lo traiga de vuelta en su mansión en su universo en su reino necesario es poco era obligatorio seguimos y antes de llegar a una parte que me emociona tenemos que rescatar el vestido blanco que utiliza Beyoncé en la escena del ajedrez este vestido fue diseñado por Alon Lipne y es un diseñador que me encanta lo descubrí justo con este video tiene un juego con el encaje encaje negro y encaje blanco que me dejó sin aliento la forma en la que lo superpone y creo toda una colección en base a eso y también con las formas geométricas pero en este diseño se nota que fue algo hecho especialmente para el video porque toda la inspiración no sé ustedes para mí tiene mucho que ver con la santería con estos total looks en blanco Beyoncé está tratando de darle otro contexto y posicionar en un sitio totalmente diferente y pop algo que siempre habíamos relacionado con algo raro con algo feo este vestido a mí me encantó el original no tiene los hombros escotados pero creo que la clave de esto es ese tocado increíble que me recordó a los que utilizó Lady Gaga de Philip Tracy recuerdas pero este tocado este que parece un árbol me parece que combina perfecto fue diseñado también por Lauren Witt ya sabe ese look pero ahora sí vamos a pasar a Already Already es otra parte importante de moda mira aquí pasa de todo debo decir que para mí lo protagónico es obviamente la malla el leotardo de medialunas diseñado por Marine Serré Marine Serré es una marca reciente que se acaba de convertir en un meteorito lleno de fuerza que está haciendo que contagie a todo el mundo con este estampado todo el mundo ha usado este print Rosalía Iggy Azalia Kylie Adele la nueva Adele que aparece sacada de la parte 3 de Mamma Mía todo el mundo está utilizando este print ha llenado las mentes del mundo fashionista y es porque de verdad ellos se han atrevido a crear ropa que es ropa que se puede convertir en una super tendencia o que simplemente puede pasar desapercibida ellos fueron de los primeros que sacaron tapabocas cubrebocas en pasarelas antes de que se escuchara la palabra COVID-19 el día que Beyoncé eligió ponerse ese leotardo de medias lunas de Marine Serré y crear esta imagen fabulosa con sus bailarinas en donde se convierte como en una especie de calamar poderoso con tentáculos que se mueven al son de su canción las ventas de Marine Serré se iba a decir duplicaron pero no crecieron un 430% esa misma noche todo el mundo empezó a comprar esos tops y esos leotardos que cuestan entre 7 mil y 12 mil pesos mexicanos un momento de moda masculina que además me llegó directo al corazón porque me enamoré de todos y cada uno de estos hombres que tienen el traje azul y están saltando que también es una tradición de una cultura africana muy reconocida también pero se ven hermosos y yo siempre voy a aplaudir a un hombre que se pone un traje sin camisa debajo se ve súper sexy sobre todo cuando la piel brilla como la de ellos sigamos adelante y bueno en esta parte también volvemos a ver el Burberry de vaca de Ricardo Tisci yo recuerdo que en el desfile de Ricardo Tisci era una falda de vaca con una t-shirt negra y no sentí nada como en cualquiera de los diseños que ha hecho Ricardo Tisci para Burberry pero obviamente cuando veo a Vision C con este total look y con el súper eso es poder bueno justo viene la parte de la niña rosa en donde se presenta Nala y yo debo decir que esta persona cabalgando con el vestido de seda rosa por la sabana me hizo suspirar toda la parte del video de Water me parece súper interesante porque mira la parte del agua dentro de toda la cultura africana y de la religión es súper importante del agua es vida y renacer dentro de la cultura africana justo esta sección habla de un momento o de una realidad social súper importante en África y es que estamos en un mundo en donde existe gente que no tiene acceso al agua hay gente que se muere porque no tiene agua en África y nosotros estamos aquí tranquilos Vision C tocó muchos puntos importantes de una forma sutil sin que parezca que nos está reclamando o que está haciendo una protesta todo lo llevó hacia el lado hermoso y estético pero yo creo que todos nos damos cuenta o sea hay un escenario en donde el chico está cantando y el escenario está hecho de tovos gigantes o potes gigantes contenedores gigantes de agua que son los que se utilizan en África para movilizarse y llevar agua a cada una de las familias el color rosa fuchsia se ve increíble en cada una de las tomas y vemos a Beyoncé con un maxi vestido de tulle diseñado por Molly Goddard que para mí es de las primeras que creo esta tendencia de el tul 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 y no fue Jean-Baptiste Bali creo que justo en este video como el tema era agua las telas utilizadas eran telas muy suaves como organza tul transparencias que se movieran mucho cuando Beyoncé bailara porque mira esta canción también es súper bailable te digo este disco es oro como les digo varias de las piezas tienen telas súper suaves pero hay una en específico que me encantó y fue el diseño de Marika Tranzo la diseñadora griega que siento que merece que hablemos más de ella porque hace cosas increíbles su última colección fue increíble pero esta tiene un montón de colores y mezcla la organza con plumas este diseño me parece hermoso y los vestidos que llevan sus acompañantes también se ven fabulosos y creo que es el juego de colores que lo hace tan cool es un total jazz que puedo decir del sombrero de flecos que hizo que Billy Porter apareciera muerto si hay un diseño que me llamó la atención fue el de Mia Vesper es este vestido que le hace ver como esta mujer que va a recoger el agua al río y que tiene como justo la parte de la cabeza un tocado rectangular se ve increíble obviamente pero me recordó mucho Alexander McQueen no sé si recuerdan cuando Bimba Vosé que en paz descanse nuestra reina española desfiló para Alexander McQueen con un look donde parecía que tenía como un jardín vertical en la cabeza y se veía increíble fue uno de los momentos más dramáticos que yo he visto en una pasarela y si veo justo esa inspiración en cuanto a formas en este vestido de Beyoncé hay un look que pasa desapercibido porque claro cuando ves el pelo de esta mujer cayendo al piso pues no piensas en otra cosa pero yo necesito que lo comentemos un momento el top de construido y el pantalón larguísimo donde obviamente esta mujer se tiene que subir en unas escaleras para que lo veamos es un pantalón donde las botas caen hasta el infinito y te hacen alta y este fue diseñado por Mikael Stark esta diseñadora no crea este tipo de ropa esto fue un pedido especial de Serena para Mikael y yo sé que lo hizo porque Mikael Stark tiene una mentalidad súper interesante ella crea lencería pero de la mano con el arte ella no quiere hacer la lencería de Victoria's Secret que sigue con esta idea de la lencería está para que no te apriete el cuerpo para que te veas ta 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 como lo dicen las reglas Mikael creo una marca que va totalmente en contra de esto y que juega con como el cuerpo de una mujer o de un hombre o de quien sea se puede marcar por la ropa y que puede ser algo raro grotesco extraño pero que aún así no te hace menos bella porque la belleza no es la ropa que tienes puesta sino tu cuerpo y tú y como te sientes me encanta todo este concepto es súper extraño y con eso me atrae y quiero saber más el momento de Brown Skin Girl es súper emotivo y es un tema súper sensible que está muy muy normalizado en la historia de la gente negra en el mundo sobre todo en Estados Unidos pero creo que en cualquier ciudad Brown Skin Girl es un himno creado para un montón de niñas y adolescentes que se sienten menos y que son tratadas como menos dentro de la sociedad solo por tener el color de piel más oscuro como que dentro de ellos se catalogan y ven como que bueno ella es más clarita así que es más linda es más aceptable Beyoncé se apodera de esto crea un himno y además lo ubica en un contexto en una fantasía de debutantes ¿sabes? esta tradición de las niñas debutantes presentadas en la alta sociedad Beyoncé se crea su propio momento de cenicienta para que cualquier niña de color de piel morena se sienta igual de reina igual de protagonista de su película de Disney creo que me encantó todo este universo estilístico que se creó Beyoncé en Brown Skin Girl yo lloré cuando vi justo ese amor que transmitió con ella con su hija con las bailarinas con Lupita Nyong'o con Naomi Campbell con Kelly Rowland con Adude Akech se sentía esa fraternidad que es súper necesaria me encantó es la parte más sentimental linda con un mensaje lleno de amor de Black is King me encanta que vaya directo hacia las niñas la parte de la moda es súper romántica como les digo Monsuri es la marca que creó el vestido amarillo y el fuchsia que usan Naomi Campbell y Beyoncé que está modelado que parece que es como papel crepe que agarraron y sabes crearon como escultura sobre el cuerpo de ellas dos encantadoras esos dos colores resaltan y contrastan entre ellos y se ve súper bien cuando vi a Lupita en ese vestido blanco de rodarte suspiré porque Lupita se ve bien en todo o sea de repente habíamos dicho que Lupita era la reina de utilizar colores brillantes pero cuando la veo en blanco se ve increíble cuando vimos a Adude Akech con este vestido de flecos de Jill Sander es un momento icónico para la moda porque Adude solo suele usar Valentino ella es la musa de Pierpaolo y siempre usa Valentino pero aquí la estamos viendo por primera vez utilizando una marca diferente como Jill Sander que además es una marca que siempre ha sido muy minimalista y era muy famosa en el 2000 pero creo que perdió fuerza ya que ahora Jill no es la directora creativa otro look que me encantó el vestido blanco de Naomi Campbell que fue diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen ese vestido es súper romántico y así siento toda esta sección de Brown Skin Girl también vemos otro leotardo el de encaje negro con la trenza larguísima de Beyoncé que fue diseñado por Alexandra Rich y la escena de los peinados aquí también obviamente es lo que te digo la diversidad dentro de la misma comunidad todas son distintas todas son igual de Bellas vemos una chica con vitíligo pero afro vemos a una chica más morena una chica más clara vemos a una chica súper tomboy la cantidad de peinados que representan las diferentes culturas a lo largo de toda la zona geográfica africana todo fue hecho con un detalle ¿sabes? no fue hecho solo para que digamos qué bonita esta ropa qué bonita esta escena sino con un detalle que tiene un trasfondo y eso debe haber sido un equipo creativo gigante algún día me encantaría formar parte de un equipo creativo que tenga tantas ganas de trascender con su mensaje y no solo con crear vídeos bonitos que no sé salgan en televisión yo sé que está mal comparar pero de repente pienso en muchas divas mexicanas del pop que ni siquiera ellas creen en lo que hacen ni en lo que dicen no sé de repente aparece una jury siendo aplaudida por un montón de gays cuando ella misma ha dicho que no cree que los gays deban tener el mismo derecho que ella pero la ves utilizando ropa de marca carisísima demasiado gasto demasiado dinero te hace sentir algo no y es porque el mensaje de soy la más perra y ya queda como algo superficial carente de emoción para mí la más perra es una mujer que se atreva a decir lo que dice Beyoncé con Browns King Girl la cosa sigue poniéndose emotiva no porque luego viene Other Side la canción de nuevo me hizo llorar y vi el mini vestido perfecto creado en la historia del diseño de moda para Beyoncé es también de Alone Life otra marca que ya hemos visto varias veces en este video lo que me gusta de este mini vestido es que pudo haber sido un vestido largo pero lo que siento que hizo fue que agarraron toda la tela de la falda larga la jalaron hacia arriba y la moldearon hicieron un modelado un drapeado para que se convirtiera en estos maxi hombros magnificentes que hacen un match perfecto con la envoltura de pelo que se hizo con la misma tela del vestido es el mini vestido perfecto para Beyoncé tengo que decirlo es un jazz luego viene la parte de My Power Beyoncé sabe lo que hizo porque la canción se llama así y todo el video lo que me transmite con los bailes es poder femenino el poder de la mujer negra lo veo totalmente con los bailes con los movimientos con la fuerza de los colores es uno de mis videos favoritos yo no sé si ustedes están de acuerdo y yo sé que no vamos a nombrar a una estrella que tiene historia de pedofilia pero this is so Michael Jackson shit honey o sea ya está pasando la historia con esta película porque transmite tanto My Power a mí me encantó todas las coreografías todas las referencias de los maquillajes esta mujer rapeando como la nueva Missy Elliot que no conocíamos y necesitábamos en nuestra vida o sea es demasiado para mí todo transmite poder incluyendo ese look de colores Mugler yo sé yo amo Mugler el nuevo Mugler me encanta este print me encanta amé verlo también en su hija en Blue Ivy también vemos el body este de plumas que ya es como una pieza clásica en la historia de Beyoncé estas plumas que son como una armadura pero en lugar de metal de plumas que se mueven con cada paso de baile que da es que yo sueño con bailar así tengo que hacer un curso de baile quien me enseña todo este video me pareció un super acierto también bueno ya vimos luego que viene la parte de Spirit este video ya lo habíamos visto el año pasado ya habíamos visto varios de los vestidos creo que hay que destacar el amarillo que está hecho por Balmain pero que originalmente tenía la parte de abajo azul en esta parte de Spirit Beyoncé creo que sí quiso usar solo monocromías también tenemos el Valentino gigante que se ve increíble en el desierto y que mezcla el color rojo y el rosa de nuevo esta combinación que ya les dije que amo es como el himno el himno final que nos despide en Black is King ya yo no sé ni qué más decir es tanto se me olvidó algún diseño tal vez pues sí se me olvida uno que quiero utilizar yo el traje blanco diseñado por Humie Nielsen que a mí me asombró como la combinación de seda con pelo se ve tan increíble me recordó un poquito Alexander McQueen pero ahora en blanco Spirit es el gran cierre creo que dejé súper claro todo lo que siento por este trabajo de Black is King pero antes quiero decirles que gracias por escucharme tanto durante tanto tiempo en este video no se me ha hecho fácil crear videos durante estos últimos días estas últimas semanas se me ha complicado todo y no sé no es que me haya pasado algo en específico sino que es tanto lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo y yo mismo me he convertido en mi propio enemigo y autosaboteándome en momentos en los que quiero generar un montón de contenido para ustedes yo sé que no es justo que no debería pasar tranquilos que aquí voy poco a poco espero que este video les haya llegado al corazón yo les dije que al final de este video sentirían el clímax que no han sentido estos últimos meses el clímax que puede regalarnos la moda les mando un beso esto es todo sigan compartiendo mis videos y recuerden decirme estoy viendo este video Llerar con esta niña fabulosa chau chau